Pero quiero que me lo respondas muy desde tu punto de vista, querido, y es ¿qué es la agilidad para ti? Vamos a ser polémicos si hace falta. Creo que una de las cosas de las que adolecemos en la comunidad de Agile es de un poquito de rigor, a veces sea en aproximarnos al concepto de agilidad, ¿no? Si agilidad es todo, entonces agilidad no es nada. Y ha sido que precisamente para lograr esa comunicación, que era un medio hacia la agilidad, para lograr esa colaboración, hemos tenido que trabajar el concepto de equipos, hemos tenido que trabajar el concepto de motivación, hemos tenido que trabajar resolución de conflictos, hemos tenido que trabajar comunicación, hemos tenido que trabajar liderazgo. Y todo eso es lo que en realidad ha creado una revolución ágil. ¿Será que esa esencia de revolución ágil se ha perdido al tener métodos cada vez más abarcativos para la organización que intenten resolver absolutamente cada parte? ¿Será que lo que era una metodología ligera se está convirtiendo en métodos y en principios más bien pesados y ágil será el nuevo tradicional? Bienvenidos y bienvenidas a la revolución ágil. Un podcast donde llevaremos la agilidad al límite. Descubriremos los secretos, las estrategias y las ideas disruptivas que están cambiando la forma en que trabajamos y creamos valor en las organizaciones. Soy Camilo Velázquez y te invito a conectarte, escuchar y reflexionar. Que empiece la revolución ágil. Bienvenidos a este episodio nuevo de la revolución ágil. Mi nombre es Camilo Velázquez y hoy traigo a un invitado muy pero muy especial. Un amigo muy querido y un rockstar de la agilidad en Latinoamérica y en Europa. Fundador y principal consultor en Improvement 21, uno de los trainers de Management 3.0 más activos del mundo, líder en cambio organizacional, con experiencia en bancas, seguros, telco, videojuegos, móvil, gobierno, startups, médica, militar, logística, casi que nos podemos, cualquier industria que nos imaginemos. Además un gran amigo, amante de los perros, el running, las motocicletas y el aikido. Directamente desde la bella Barcelona, mi amigo Ángel Medinilla. Bienvenido Ángel, querido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Camilo. Me siento bienvenido y me siento tremendamente a gusto y encantado de verte, aunque sea así virtualmente en estos tiempos que nos corren, pero encantadísimo y muy agradecido por este espacio. Maravilloso. Ángel, querido, arrancamos con la pregunta de quién eres, más allá de la presentación que hice yo. Bueno, la presentación que me has hecho está muy bien. Hay que actualizarle cosas. Me ha encantado porque es bastante actual, pero ya hay que actualizarle algunas cositas. Por ejemplo, el running se me va a acabar. Me han diagnosticado una lesión de cadera bastante complicada y posiblemente me pase a deportes de elongación, natación, ciclismo, patinaje y tal, pero bueno, ha sido una década chula. He podido correr varias medias maratones. Corrí media maratón en Medellín, creo que dos veces por la ciclovía. He corrido mucho por la novena, por allí por la ciclovía de Bogotá también, si no recuerdo mal, ¿la novena o la séptima? ¿Dónde era la ciclovía de Bogotá? La séptima, puede ser. La séptima, la séptima, precioso. Bueno, me llevo tremendos recuerdos. Entonces, ahí hay cositas que podemos ir actualizando de la biografía. Y mientras lo contabas, mientras contabas la biografía, claro, una de las cosas que siempre me preocupa mucho es cuando yo digo que he trabajado con tantísimos sectores, con finanzas, con banca, con telecomunicaciones, videojuegos, logística, turismo. La gente dice, bueno, pero este hombre, ¿qué pasa? Que se cree que sabe de todo. No puede saber de farmacia y de médico y de militar y aeroespacial y de gobierno y de tal. Y al final, y esto tiene mucho que ver con, yo creo que la conversación que vamos a tener hoy, al final lo que yo me dedico es a trabajar con personas. Y todas esas organizaciones al final son grupos de personas intentando hacer cosas. Y esto es en lo que al final nos hemos terminado especializando. Creo que luego hablaremos un poco de qué es agilidad y yo posiblemente hablaré de cuál ha sido mi itinerario de esa agilidad. Hoy en día lo que me di cuenta es que la agilidad me abrió la puerta a darme cuenta de que al final las empresas no son máquinas. Porque el que tú sepas de una máquina, el que tú sepas arreglar una máquina de coser, no significa que sepas arreglar un automóvil a lo mejor. Sin embargo, las organizaciones todas son grupos de personas organizándose para hacer cosas. Y ahí es donde realmente yo me he dedicado a expresarme y a crecer en los últimos años. Por no hacer una introducción demasiado larga, porque esta es la parte más aburrida, siempre cuento que yo durante 10 y pico años fui jefe de proyecto tradicional en empresas de telecomunicaciones. Cuando digo tradicional me refiero a Project Management Institute, Project Management Body of Knowledge, Work Packages, Breakdown Structure, Milestones, y todas estas palabras que nos encantan en inglés porque en aquel momento las traducciones no eran buenas. Y, bueno, en el 2007, hace ya más de 15 años, casi ya 18, 15, 2017, 2014, si no, estamos hablando del 2007, efectivamente, casi 16 años ya, formé mi propia empresa que realmente ha sido una iniciativa muy individual. Yo cuando hablo de mi empresa y hablo de, muchas veces sabes que los freelancers a veces hablamos en plural, nosotros, y es un plural muy mayestático. Al final ha habido momentos en los que ha habido colaboración y, de hecho, con vosotros, tú sabes que he tenido proyectos muy chulos, pues, con gente que conocemos, ¿no? Con mis hermanitos, Pablo y Juliana, que aprovecho para darles un saludo para otro Torela de Argentina, Juliana de Tancur. Trabajamos juntos en el proyecto de transformación de Bancolombia y ha habido momentos de mucha colaboración, pero en estos años realmente lo que hice fue empecé haciendo un poquito formación, luego acompañamiento, luego consultoría a empresas que empezaban a preocuparse por esto de, oye, ¿qué es esto de la agilidad? ¿Cómo podemos trabajar de formas más ágiles? Y, bueno, pues, empecé trabajando con pequeñas, medianas empresas en España, que es de donde yo soy natural. Yo soy natural de Sevilla, aunque ahora vivo en Barcelona. Luego empecé a trabajar cada vez con empresas un poquito más grandes. Muchas de estas empresas eran multinacionales. Vimos que los resultados que teníamos eran buenos. Empecé a viajar por Europa, a trasladar los aprendizajes que habíamos tenido. Y luego, pues, en 2013 empecé a cruzar el charco. Empecé a ir a Latinoamérica. Colombia ha sido mi segunda casa y yo me he dejado el corazoncito enterrado en Medellín, que es mi tierrita. Y Ave María, pues, qué cosa tan hermosa. Siempre me dicen que mi paisa es un paisa muy pirata. Y, bueno, pues, a partir de ahí, desde Colombia, pues, he podido trabajar en Chile, Argentina, Perú, Panamá, Ecuador, pues, prácticamente por toda Latinoamérica y por Estados Unidos, que también he tenido varios proyectos, ¿no? Y a eso es a lo que me he dedicado. Yo lo último que comento siempre cuando me presento es que, como ya he dicho, ¿no? Aparte de formaciones, en las formaciones lo que hago es contar los aprendizajes de los proyectos de acompañamiento y transformación. Y siempre me defino como una persona pragmática y agnóstica. Agnóstica en el sentido de que yo, a priori, no creo en nada si no lo pruebo directamente por mí mismo. Es decir, porque venga en un libro escrito por quien sea, cualquier big name, ¿no? No tiene necesariamente que ser correcto, ¿no? Y hay que atreverse de vez en cuando a decir, pues, mira, yo esto que pone aquí este señor, yo no estoy de acuerdo, a mí no me funciona, ¿no? Y pragmático en el sentido de que todo lo que aplico y todo lo que defiendo y todo lo que divulgo al final se basa en las aplicaciones prácticas que yo mismo he hecho con mis clientes, ¿no? No me atrevo, puedo explicar a un nivel descriptivo teorías, ¿no? Pero realmente no me invierto en popularizar o en divulgar y en transmitir marcos de trabajo, iniciativas, disciplinas o aproximaciones que yo mismo no haya utilizado en este viaje en el que todavía estamos metidos. Finalmente, yo más que rockstar, me considero un poco ya viejo rockero. Y yo digo, oye, los viejos rockeros nunca mueren, que eso está bastante bien. Pero cada día menos rockstar, cada día menos en la carretera y en los escenarios y cada día más un poco rememorando viejas épocas, lamentablemente. Bueno, muchas gracias, Ángel. Vamos a tener un episodio bien interesante el día de hoy. Vamos a hablar sobre la agilidad, sobre su estado actual, sobre el título del podcast, La Revolución Ágil. Pero antes de poner toda la carne del asador, quiero preguntarte algo que por ahí suena trivial, pero quiero que me lo respondas muy desde tu punto de vista, querido. Y es, ¿qué es la agilidad para ti? Pues, mira, está bien el para ti, ¿no? Pero a veces discuto esto, ¿no? Las múltiples, y ya que vamos a calzón quitado, como hemos dicho, ¿no? Acabamos de entrar muy en materia y en asador y vamos a ser polémicos si hace falta. Creo que una de las cosas de las que adolecemos en la comunidad de Ágiles es un poquito de rigor, a veces sea en aproximarnos al concepto de agilidad, ¿no? Si agilidad es todo, entonces agilidad no es nada. Es decir, llega un momento en el que si ser amables unos con otros es agilidad, pues entonces ya la agilidad, que fenomenal, ¿eh? Súper a favor de estar, que parece que estoy diciendo que no haya que ser amables unos con otros, ¿no? Pero creo que al no ser algo, no sé, al no haber quizá, ¿no? Un cuerpo de conocimiento oficial detrás de la agilidad más allá del manifiesto, que es lo que lo pone todo en marcha, y al estar abiertos a que todo el mundo haga su interpretación, que me parece maravilloso, creo que a veces efectivamente perdemos un poquito el foco, ¿no? De repente, pues, hay gente que piensa que agilidad es poner papeles en las paredes, hay gente que piensa que agilidad es que ya no hay documentos, hay gente que agilidad es anarquía, no managers, sin más formas organizativas, cooperativas y colaborativas y fluidas, ¿no? Oye, fenomenal, ¿no? Y agilidad hay gente que entiende que es trabajar en ciclos cortos, y hay gente que agilidad entiende que es hacer mejora continua, y claro, esto es un poco como la metáfora, el pequeño cuento, ¿no?, que siempre recurre en las formaciones, es una historia preciosa, que además está presente en muchas tradiciones y en muchas culturas, que es la de los tres monjes ciegos y el elefante, ¿no?, los tres monjes ciegos que oyen hablar de un circo que viene a la ciudad y traen un elefante que es un animal mitológico y ellos, aunque son ciegos, quieren conocer el elefante. Entonces, los llevan ante el elefante y uno, ciego, pues, coge la trompa y el otro coge una oreja y el otro coge una pata y el que tiene la trompa dice, ¡guau!, el elefante es como una serpiente, ¿no? Y luego otro dice, ¡no, no!, el que tiene la oreja dice, ¡es como una sábana! Y el que tiene la pata dice, ¡no, no!, el elefante es como una columna, ¿no? Y aunque todos tienen parte de razón, todos están esencialmente equivocados. Entonces, yo creo que con esta demasiado amplia, quizás, introducción, diría que, ¿qué es la agilidad para ti? Yo creo que con otros conceptos, claro, me voy a llevar a un extremo que no es, ¿no? Pero, ¿qué es la gravedad para ti? No, para ti no, la gravedad tiene que ser una cosa en la que todos estemos muy de acuerdo y tiene que estar formulada, ¿no? Y, evidentemente, nos estamos yendo al dominio de lo simple, matemático, lineal, paramétrico, ¿no? La agilidad está en el mundo de lo complejo de las organizaciones, ¿no? Originalmente, y me voy a ir muy... voy a extenderme un poco, ¿no? Originalmente, agilidad fue un contramovimiento al respecto de los proyectos pesados. Y, de hecho, al principio, una de las cosas que se intentó históricamente, según me contaba en su día, no recuerdo si fui a Alistair o alguno de estos que me contaba que en las primeras reuniones que hubo previas al año del manifiesto se hablaba de lightweight methodologies, ¿no?, metodologías ligeras, ¿no?, en contraposición a las metodologías pesadas, ¿no? Porque, de repente, había un momento en el que decía, oye, estamos haciendo proyectos con tecnologías complejas, esencialmente software, a pesar de que podíamos tirar incluso más para atrás y ver cómo ya él viene influenciado por Lean y por Toyota y por muchas más cosas. Pero por ir a los orígenes del manifiesto y de la palabra ya él, originalmente se quería hablar de metodologías ligeras, ¿no? Y entonces alguien, no sé si fue Sado en la nono de estos, dijeron, no le pongáis lightweight, porque entonces parece que es como ligerito para proyectos pequeños, ¿no? Entonces, como que le estamos quitando importancia, ¿no? Pesada para proyectos grandes y luego para proyectos pequeños lightweight, pues esta metodología o esta forma de aproximación. Y ahí fue donde alguien dijo metodologías ágiles, metodologías que son capaces de adaptarse, flexibles, adaptativas, rápidas, ¿no? Es una palabra que intentamos realmente traer ese concepto. A partir de ahí, con esa idea de que Agile nace como un contramovimiento a las metodologías pesadas, originalmente Agile era, oye, los proyectos tienen fases de desarrollo, fases de diseño tremendamente enormes, tardamos muchísimo tiempo en trabajar, trabajamos en cascada, como se decía anteriormente, y cuando al final entregamos algo, hacer cambios en ese algo es muy difícil porque llevamos muchísimo tiempo trabajando, luego nunca estamos realmente seguros de si ese algo que vamos a entregar dentro de tres o cuatro años va a funcionar o no, va a dar servicio, y frente a eso aparecen una serie de personas que dicen, oye, estamos trabajando en ciclos cortos en los que desde el principio de los proyectos estamos entregando pequeños prototipos o pequeñas pruebas de conceptos que nos permiten rápidamente detectar si vamos en la línea correcta o incorrecta, si tenemos que cambiar, si tenemos que mejorar, y luego lo que hacemos en lugar de seguir un plan cerrado enorme que hicimos al principio es sobre esos aprendizajes tempranos nos vamos adaptando y seguimos haciendo entregas, ¿no? Entonces ahí, en esa pequeña historia de cómo los proyectos cambian, está en lo que para mí son los tres principios fundamentales de la agilidad, que son la entrega temprana de valor, la entrega continua de valor y la adaptación constante a un feedback y a una información que obtenemos frecuentemente, en esas entregas frecuentes, de la única fuente auténtica de verdad que hay, que es el cliente, esa persona que tiene un problema que estamos intentando resolver y al final del proyecto, su éxito, el valor, la definición de valores, hemos conseguido resolver ese problema o no hemos conseguido resolver ese problema. En lugar del foco en proyecto que teníamos muchas veces antes de hemos conseguido entregar lo que dijimos que íbamos a entregar en el tiempo que dijimos que íbamos a entregarlo por el coste que dijimos que lo íbamos a entregar. Bueno, pues oye, a lo mejor resulta que cumples todo eso y lo que entregas en tiempo, en funcionalidad y en presupuesto es algo que luego, cuando lo usamos, no nos sirve o no vale. Pero, entonces, eso es valor o no es valor. Entonces, quizá, para volver a repetirlo y para no, es porque estoy empezando a divagar en muchas, que es marca de la casa, no iría viendo diferentes madrigueras de conejo, como digo, a veces no vamos a ir por distintas madrigueras. La esencia de la agilidad y podríamos irnos a manifiesto y está allí, es, definimos una forma de trabajar que está enfocada en el cliente, enfocada en el usuario, enfocada en el valor y para estar seguros, puesto que estamos en un entorno complejo en el que no podemos predecir exactamente qué va a ocurrir, lo que hacemos es ir trabajando en pequeños ciclos, en cada uno de esos pequeños ciclos entregamos un poquito de valor y en función de la respuesta y de lo que tenemos, decimos, ok, seguimos en esta dirección o adaptamos, mejora continua. ¿Podríamos discutir? Yo cada día, esta es una reflexión que tengo muy frecuente, ¿no? Yo antes cuando explicaba agilidad, pues podíamos hablar de más cosas, pero al final son añadidas a este concepto y necesarias para este concepto, ¿no? La visión sistémica, el trabajar en pull request, en venden push, en lugar de decir quiero estas 700 cosas, la primera cosa que necesito, la segunda cosa que necesito, la tercera cosa que necesito, bueno, pues al final es necesario para trabajar de una forma temprana y continua, entrega de valor temprana y continua, ¿no? Y en ese sentido hay una que es la colaboración, la colaboración transversal y podemos decir casi universal, ¿no? Es decir, todos colaboramos con un mismo fin que es que el proyecto tenga éxito, no es, no, no, yo ya hice mi diseño, ya hice mi parte, no, no, yo ya hice mi código, ya hice mi parte, no, no, yo ya hice mi, y estoy hablando de un proyecto de software, pero podría ser cualquier cosa, ¿no? Yo ya hice el índice del libro, entonces yo ya me quito de en medio o yo ya hice la portada, no, porque de repente cambiamos el contenido del libro y la portada ya nos refleja lo que está dentro del libro y tenemos que modificar la portada, bueno, pues todos tenemos que estar trabajando constantemente para poder adaptarnos a la información que nos está llegando del valor que estamos entregando. Entonces, esa colaboración para mí hoy en día la considero como un medio hacia un fin, es decir, necesitamos esa colaboración para conseguir agilidad, pero durante mucho tiempo también la he descrito como un componente de agilidad muy nuclear, ¿por qué? Porque al final ha habido un efecto de la agilidad y es casi una derivada realmente, pero que ha acabado teniendo incluso más importancia y más predominancia del hecho de los proyectos ágiles y ha sido que precisamente para lograr esa comunicación que era un medio hacia la agilidad, para lograr esa colaboración, hemos tenido que trabajar el concepto de equipos, hemos tenido que trabajar el concepto de motivación, hemos tenido que trabajar resolución de conflictos, hemos tenido que trabajar comunicación, hemos tenido que trabajar liderazgo y todo eso es lo que en realidad ha creado una revolución ágil. Es decir, evidentemente los proyectos que hemos desarrollado de forma ágil han tenido mucho más éxito que los proyectos que se desarrollaban en formas tradicionales, pero si lo pensamos hoy en día pues las herramientas informáticas que utilizamos son mucho más potentes que las que utilizábamos en los años 80 o 90 y tampoco hablamos de la revolución del macos, del OS X o de los macos y sí, claro, la tecnología es mejor, pero no consideramos que haya cambiado el ecosistema del trabajo y sin embargo la agilidad ha cambiado el ecosistema del trabajo. ¿Por qué? Pues para mí por eso, porque algo que no era núcleo de la agilidad originalmente, porque realmente era un medio hacia, algo que necesitábamos, que era, oye, nos tenemos que poner todos de acuerdo y colaborar de una manera muy frecuente, ya no nos vale la historia de antes de yo vivo en mi departamento, en mi silo, a mí dime lo que quieres que haga, yo lo hago una sola vez y no me molestes más y durante ese tiempo que lo hago una sola vez trabajando en un cubículo no tengo que hablar con nadie, bueno, pues eso de repente es lo que realmente hemos revolucionado y eso es lo que ha tenido un impacto muchísimo mayor, de lo cual me alegro muchísimo porque además los que vivimos trabajando de esa manera ya no tenemos una vuelta atrás, o sea, ya no queremos volver a trabajar en cubículos y en silos y en departamentos cerrados sin hablar con nadie, pero también creo que precisamente por ese impacto tan grande que ha tenido esa dimensión humana de la agilidad muchas personas confunden o a veces confundimos agilidad con esa parte organizacional, humana, de organizaciones más colaborativas, más cercanas, donde hay más comunicación y dentro de que me parece maravilloso y es lo que más hago realmente porque al final la clave está ahí, creo que tenemos que ser a veces un poquito rigurosos y decir, pero agilidad no es colaborar y resolver conflictos, o agilidad no es motivar, lo que pasa es que la motivación y la resolución de los conflictos y la colaboración van a ser necesarias para lograr la agilidad. Eso es agilidad para mí. Muy bien. Ya dijimos que no debería de haber una agilidad para ti o para mí. Está bien. Me encanta la capacidad de storytelling que tiene Ángel, es algo de siempre. Hombre, no es la primera vez que lo cuento también, Camilo, me haces preguntas fáciles, me haces preguntas que me sé. ¿Quién eres? ¿Qué es la agilidad? Esta me la sé muy bien. Vamos entonces con una un poquito más retadora para ver qué es lo que... Me gustó este análisis que hiciste sobre el inicio de la agilidad, sobre las metodologías ligeras versus las metodologías, digamos, más pesadas. Y hablando de revolución y viendo la agilidad como revolución, porque en ese entonces, digamos, la agilidad era revolucionaria, distinta, ¿no? Era un modo que llegó a romper paradigmas, llegó a hacer las cosas distintas y lo que en su momento comenzó, digamos, en un grupo más bien pequeño de devs entregando software de manera temprana y con calidad, hoy ya, digamos, ha trascendido a otros niveles distintos en la organización. Ya estamos metidos en HR, ya estamos en finanzas, en marketing, etcétera, ¿no? Pero, algo que yo quisiera preguntarte para ver tu punto de vista es si en el camino será que esa esencia de revolución ágil se ha perdido al tener métodos cada vez más abarcativos para la organización que intenten resolver absolutamente cada parte, ¿será que lo que era una metodología ligera se está convirtiendo en métodos y en principios más bien pesados y ágil será el nuevo tradicional? Y, de hecho, estamos utilizando el concepto de metodologías porque originalmente las llamábamos así y porque estamos haciendo la definición de qué es agilidad y recuperando un poquito de dónde venimos, pero sabes, igual que yo, yo creo que has utilizado esa palabra con toda la intención que una de las cosas con las que luchamos mucho los agilistas es dejar de hablar de métodos o metodologías porque al final el método no es importante. Yo creo que la mejor analogía que yo tengo para explicar esto es el yoga. En yoga, si hablamos de gente que realmente practica un yoga riguroso y potente, yo creo que pasa muy poco tiempo discutiendo si las posturas tenían que ser unas u otras y es lo de menos. Realmente, yo creo que tal asana es mejor que tal otra asana y no, la sucesión de posturas que hace este maestro es mejor que la sucesión de posturas que hace aquel otro maestro. Yo creo que ningún yogui serio va a dedicar tres minutos de su tiempo a ese tipo de discusión. Es como no estás entendiendo de qué va esto. si piensas si piensas que la diferencia está entre sentarte en loto o hacer el perro mirando al cielo es que esto es lo de menos. Es decir, esto es una cosa que tú haces en un momento dado puramente es un artefacto y puramente no me sale ahora mismo la palabra pero es realmente pues sí, es una herramienta circunstancial que estás haciendo en un momento dado pero al final sobre eso están habiendo una serie de procesos mucho más importantes de conciencia corporal de respiración de foco de meditación incluso de momento presente de integración de todo el cuerpo y realmente entonces decir si es mejor la postura del loto o la postura del perro es con basurdo. Entonces a mí todas estas discusiones de si es mejor el scrum o el XP o el Kanban o el Safe o el Less o el no sé cuánto digo creo que cuando el hombre sabio señala al cielo el tonto mira el dedo es decir nos estamos quedando muy en la cremita de la superficie de realmente el cafelito. Entonces también ampliando un poquito por la línea de la pregunta sí ahora mismo pues pleto era de métodos aunque también ha habido un momento en el que ha habido una eclosión de métodos creo que el tiempo ha ido también discriminando un poco y al final ha dejado 5 o 6 grandes aproximaciones de 20 y tantas o 30 y tantas que se me ocurren y todo el mundo en algún momento ha intentado decir que todos los demás métodos estaban mal y eran horribles y no eran ágiles pero que el suyo es sí ha habido un momento en el que era como da un poco hasta de vergüencita ver esta agilidad nuestra de fuera todo el mundo peleándose cada uno con su biblia cada uno con sus evangelios y cada uno con su testamento y cada uno con sus escritos y con sus sutras que pereza porque al final nos peleamos por la letra de la canción yo creo que volviendo a la analogía del yoga es lo que ocurre cuando algo se vuelve muy mainstream y también los agilistas aquí somos un poquito lloricas porque yo me acuerdo perfectamente yo como viejo rockero pero más por viejo que por rockero me acuerdo de cuando empezamos con la agilidad por lo menos cuando yo empiezo a intentar divulgarla en el año 2007-2008 cuando montó mi propia empresa cuando todavía no había una ya en Spain por ejemplo no había una conferencia ya en Spain no existía eso lo montamos sobre la marcha los 4 o 5 que empezamos a mover este tema y en aquel momento nuestra guerra y nuestra queja era ¿por qué las empresas no quieren escucharnos ni oír hablar de agilidad? ¿por qué los jefes no quieren hacer agilidad? ¿por qué? ¿cómo vender agilidad a tu jefe? ¿cómo vender agilidad a tu cliente? ¿cómo vender agilidad a tus compañeros? y era como no, pero es que mi jefe no quiere mi cliente no quiere mi compañero no quiere mi mamá no me deja y ahora que todo el mundo quiere hacer agilidad lo que nos quejamos es que lo están haciendo mal porque agilidad no es eso entonces como a ver sí, claro bienvenidos al mundo de la gestión del cambio la guerra ha cambiado pero sigue siendo la misma guerra entonces sí ahora mismo tenemos la guerra de que nos pensamos que todo el que está haciendo sprints y todo el que está haciendo squads y todo el que está haciendo trenes pues ya es que es ágil y tú dices no querido de hecho claro al principio cuando empezamos los early adopters pues el porcentaje de early adopters que lo hacían bien era muy alto porque son los early adopters ahora que estamos ya en una late majority posiblemente pues si cogemos el porcentaje la curva normal de gente que está haciendo agilidad yo me atrevo a decir que la inmensa mayoría pues lo están haciendo muy mal hay muchas cosas muy mejorables nos hemos quedado muy en superficie en una serie de prácticas en una serie de liturgias y ya está pero esto no tiene tanto que ver con los métodos y las liturgias es decir no es tanta culpa del Scrum o del Kanban o del Safe o del Less como lo es del mainstream porque cuando empezamos a hacer agilidad en el 2001 en el 2007 en el 2008 en el 2010 lo que hacíamos era Scrum Kanban XP entonces la culpa no es de Scrum Kanban XP en aquel momento posiblemente si somos autocríticos también deberíamos de ser capaces de mirar hacia atrás mirar el Scrum que hacíamos en 2008 y decir bueno es que ahí todavía había una serie de cosas que yo no entendía muy bien porque yo puedo también levantar las manos y decir me he equivocado y hablar de los pecados que he cometido lo que yo en aquel momento consideraba que era agilidad claro es que si llevas 15 años y has aplicado mejora continua hoy deberíamos de ver la agilidad de una manera mucho más potente que la veíamos entonces entonces también tenemos que ser conscientes de que lo que está pasando es esto se ha vuelto mainstream y con el mainstream entra de todo cuando el yoga era una cosa que la conocían cuatro personas que se iban a la India a estudiar a los ashrams con los gurús en los años 50 pues era una cosa muy pura es decir el que había estado en los años 40 o 50 en la India en un ashram volvía iluminado volvía en pleno nirvana y era una persona que tenía un yoga súper auténtico de repente en los años 60 el yoga se empieza a popularizar posiblemente conectado con el momento new wave con el hipismo y con cosas así y de repente hoy en día ¿qué estamos viendo? pues acroyoga yoga en la sauna yoga en pelotas en pelota picada ¿no? oíste yoga el circo del yoga y claro yo me imagino que la gente que se iba a los años 50 a los ashrams miran ahora pues la gente que hace acroyoga o que hace pues yoga en la sauna ¿no? y dicen pero es que eso no es yoga es que lo que estáis haciendo es una forma de crossfit estáis haciendo una forma de aeróbic estáis haciendo una forma de ejercicio pero os habéis quedado en el ejercicio y en quemar calorías y estar guapos y os estáis perdiendo toda la parte espiritual toda la parte de meditación toda la parte de integración en el cuerpo toda la parte de un camino de evolución personal y dices y sí pero ¿qué sería mejor? que siguieran en un sofá fumando cigarrillos y tomando whisky y viendo la televisión pues oye pues ya hacen mejor haciendo yoga en la sauna que realmente estando en el sofá fumando cigarrillos y bebiendo whisky y si alguien está viendo este podcast en un sofá fumando cigarrillos y bebiendo whisky pedimos humildemente perdón son las cosas que tiene la comedia la comedia siempre ofende a alguien y en este caso le ha tocado a usted lo sentimos muchísimo entonces la agilidad que está haciendo mucha gente con métodos mal aplicados no es auténtica agilidad no es mejor que lo que teníamos antes es mejor que tener a la gente en cubículos es mejor que tener a la gente haciendo diagramas UML es mejor que tener a la gente haciendo grandes documentaciones a priori de proyectos de 5 años entonces chico ya yo con esto no estoy queriendo que aplaquemos a alguien y que nos conformemos la lucha sigue tenemos que seguir convenciendo a las empresas que qué bueno que habéis dado algunos pasos date cuenta de que todavía estás muy en la superficie de y realmente plantear una expectativa potente para que las empresas digan wow he hecho cosas pero es que todavía me falta mucho que ganar y no sé si con esto creo que sí con esto ya sí voy cerrando un poquito la respuesta a tu pregunta no sé si iba en esta línea sí está perfecto me deja un montón de cosas lo que vas mencionando una de ellas es que algo que yo he notado con los años en este camino en la agilidad es que muchas personas que arrancaron hace 10-12 años cuando yo estaba arrancando mi camino en la agilidad poco a poco poco a poco al pasar dos años se han ido también digamos alejando del movimiento que ha ido creciendo descomunalmente para muestra un botón yo recuerdo hace 10 años los eventos de agilidad aquí en Colombia éramos 4 o 5 personas reunidas para hablar en un lugarcito con Luis Mulato aquí en Colombia con Yamit Cárdenas con algunas personas y ahora los eventos son multitudinarios eventos de 500 personas de 1000 personas muchas personas con gran conocimiento otras personas novatas por eso vos mencionaste también de la agilidad mainstream y mucho de lo que he notado es que muchos devs originales se han alejado de la agilidad y la ven recuerdo que había una lo decía un amigo hace unos años que estaba la agilidad Miranda y la agilidad Papu viste Miranda es esta banda de rock de rock pues de metal pero como suavecito y estaba Papu que es como la banda cantante este argentino que es muy 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 bueno entonces los Papu para él eran los devs los que sostenían la agilidad original que se preocupaba por la calidad que estaba muy centrada en desarrollo de software y estaban luego los Miranda que los Miranda eran esos otros agilistas que pensaban mucho más en esa otra parte que vos dijiste como mucho más en la parte humana en la parte de colaboración los que crean eventos muy abraza árboles en palabras digamos también de él hoy yo creo que vivimos en medio de una complejidad diferente hace unos 10-15 años sus principios en la agilidad los problemas eran otros la agilidad de equipos tenía ciertos problemas a resolver en ese momento hoy estamos con otros problemas infinitamente diría yo más complejos porque no es lo mismo hacer agilidad en un equipo que hacer agilidad en toda la organización y con esto de que se vuelva mainstream la agilidad además viene la parte de la profesionalización y el cómo tomo yo la agilidad como algo personal y a mí me gusta lo que planteaste al principio porque yo también creo que la agilidad tiene que tener ciertos estándares y es que hoy por ejemplo para ser Agile Coach lo único que tengo que hacer es ir y ponerme el título de Agile Coach en LinkedIn o para ser consultor me pongo Agile Consultant o Enterprise Agility Practitioner o Enterprise Agile Coach o cualquier título digamos que que yo quiera ponerme porque nos falta digamos como un poco profesionalización de lo que implica lo que hacemos porque también creo que es porque vemos que viene tantas cosas distintas porque está surgiendo recién estos movimientos como Business Agility que muchas veces hablamos con mucha propiedad de cómo transformar organizaciones pero en verdad hay pocos casos que podemos categorizar como casos de éxito de transformación porque es algo de recién digamos estamos descubriendo ¿por qué cuento todo esto? y es que viene digamos un poco la siguiente pregunta y es ¿vos qué piensas digamos de esa agilidad del estado actual de esto de mencionas como el mainstream ¿cómo lo ves? ¿cómo lo vives en tus cursos? ¿cómo consultor en las organizaciones? Pues es un tema complicado y farragoso es decir yo al principio cuando esto empezó cuando se empezó un poquito a ampliar voy a decir no voy a decir estaba a punto de decir diluir o difuminar pero ya habría ahí una carga en esas palabras pero se empezó a ampliar el concepto de agilidad para empezar efectivamente estas agilidades pues una agilidad más técnica de gente que ha empezado a decir no es que si no estamos haciendo test automatizados y si no estamos haciendo integración continua y si no estamos haciendo track development no es agile y claro yo tengo gente que viene a cursos míos que son gente de servicios sociales y entonces yo les tengo que decir no vosotros como no hacéis integración continua entonces no sois ágiles pero sin embargo tengo gente que está en servicios sociales y que están trabajando con personas desfavorecidas y están trabajando en grupos y en ciclos y están centrándose en qué es valor y están utilizando OKR y están haciendo sesiones de design thinking y están mejorando la forma en la que trabajan y están cambiando la forma de planificar y ejecutar pero eso no es ágil porque no hay tests en verde y en rojo entonces dices OK entonces cada uno ve su agilidad y yo sé que con esto me estoy haciendo enemigos hay gente de me van a hacer la cruz ahora me meto con los técnicos y ahora cuando me vaya a los abrazárboles también me van a poner la cruz de Medinilla es el demonio pero bueno ya soy un viejo rockero y me da igual todo pues entonces entonces claro oye sí os entiendo vosotros empezasteis con un espacio en el que en una conferencia de agilidad había muchas sesiones que era oye vamos a empezar a hacer código de otra forma vamos a empezar a hacer código bien hecho que se hacía código muy basura y se sigue haciendo pero imagínate en los años 90 lo que se ha hecho y de repente hay gente que empieza a ser muy crack y empieza a aparecer la gente del craftsmanship y de repente hay gente que en los eventos de agilidad empiezan a encontrar un circulito en el que empiezan a hablar de craftsmanship de artesanía del código y depende gente que dice wow tío es que esto me está dando la vida es que esto es lo que yo llevo diciendo siempre que el código está mal hecho que hay que hacerlo bien que hay herramientas que hay control de versiones que hay sí que control de versiones lo damos todo por hecho pero yo he introducido control de versiones en muchas empresas que no sabían lo que era un control de versiones que hacían tarballs y cosas así yo soy así de viejo y claro de repente esta gente un día viene a una conferencia de agilidad y una de dos o aparecemos los del negocio hablando de OKRs y de objetivos y de estrategia y claro de repente ellos como ¿qué me estás contando? o aparecemos también los que empezamos a hablar de liderazgo y de management y de motivación y de delegación progresiva y de tal de management 3 cero y también dicen yo venía a hablar del Git y del Jenkins y de lo que se esté utilizando ahora mismo que ya me he desconectado del tren tecnológico y del Maven y del Hudson y de microservicios y de yo qué sé y de repente luego aparecen otros que dicen venga ya vamos a hacer un ejercicio en el que todos nos abrazamos y cerramos los ojos y nos tocamos la cara y luego cantamos y entonces claro dicen ¿qué? y esta gente de repente se va de la agilidad y se van de una manera muy violenta se van de una manera muy me habéis traicionado este era mi casa este era mi sitio este era mi templo y lo habéis desecrado lo habéis profanado os habéis cargado esto o sea se ha ejecutado una orden 66 claro entonces de repente además ellos se quedan un poco con la sensación de que somos los últimos Jedi y somos los que realmente los únicos que seguimos teniendo la agilidad pero es que esta historia que te acabo de contar de los técnicos te giro ahora mismo el teatro y te la cuento desde la perspectiva de los que están abrazando árboles de gente que dice wow tío es que yo empecé con esto de la agilidad y empezamos a hacer pues en el primer curso que yo hice de Scrum primero estuvimos recortando papeles y luego estuvimos haciendo dibujos con tizas y luego estuvimos tirándonos una pelota y yo me lo pasé súper bien y de repente salí que dije hostia he aprendido un montón de cosas pero me he divertido y he encantado con gente y hemos hecho juegos y hemos pintado en las paredes y hemos trabajado de pie y tal y claro de repente vas a una conferencia y de nuevo aparecemos los que decimos no no pero esto tiene que estar alineado con unos objetivos de empresa con una estrategia con objetivos de empresa accionistas beneficios eso es el capitalismo eso es el heteropatriarcado hola no entiendo que está pasando y luego de repente hasta hay más gente también se encuentran otros que dicen no no pero aquí si no hay test automatizados y si no hay integración continua y si no hay antivalumen y craftsmanship entonces no es agilidad y claro esta gente que de repente hay que encontrar algo que les empieza a dar vida dicen pues y ahora me lo queréis quitar cuando decís que agilidad es otra cosa que agilidad es tecnología que agilidad es negocio que agilidad es management entonces otros que también empiezan a decir wow claro lo que estáis es intentando pervertir la agilidad sacarle dinero convertirlo en lo que no es yo creo que al final lo que está pasando es que va a haber gente que va a tener que buscarse otros espacios o que vamos a tener que buscarnos otros espacios y no pasa nada es que la agilidad antes era una cosa muy chiquita que eran metodologías ágiles para la ejecución de proyectos en ciclos cortos iterativos en lugar de los grandes proyectos de todo o nada de forma waterfall y eso durante los últimos 20 23 años pues ha ido evolucionando hasta que empezaba a dar cabida a un montón de espacios yo hace poco hacía un ejercicio que estábamos haciendo un metatest haciendo un ejercicio de OKR y luego tuvimos una discusión súper chula al final y había una persona que al final del ejercicio me decía ya pero es que ¿ustedes saben lo que pasa? que yo veo los OKR y al final los veo como una herramienta de consultoría de negocio y yo decía sí y me decía entonces ¿dónde está la agilidad? y yo decía ¿y por qué tiene que ser agilidad? ¿y por qué le tenemos que poner la pegatina o el certificado de agilidad? es decir a mí los OKR me han llegado a través de la agilidad es decir los encuentro porque en management estero hay una división de alineación que al principio no veíamos muy bien cómo en un momento dado proponemos los OKR parece que funciona muy bien los empiezo a utilizar y digo wow esta herramienta es maravillosa thinking sí es ágil ¿por qué? porque trabajamos también en ciclos y hay una mejora continua pues se podría discutir si design si innovación y creatividad realmente es agilidad desde la definición que hemos hecho anteriormente llega un momento yo he tenido mucho esta guerra y ya cada día me importa menos llega un momento el que digo oye yo ya la etiqueta y la certificación y el centro de la agilidad ya no me interesa tanto como esto me ayuda o no me ayuda y esta herramienta es buena o no es buena guerras sagradas sobre si la agilidad tendría que ser técnica si la agilidad tendría que ser de negocio si la agilidad tendría que ser humana pues mira estas son comunidades de gente con intereses diferentes que al final nos estamos encontrando o nos hemos ido encontrando en un espacio común que llamábamos agilidad y a lo mejor ese espacio común pues el grupo se ha hecho tan grande que ya no cabemos todos y no pasa nada es decir nos podemos seguir encontrando en ese espacio común y podemos tener espacios separados en los que la gente se reúna a hacer sus cosas voy a sacar un tema que va a ser muy polémico ¿puedo o no puedo? pero por supuesto me has dicho háblame de la jaca ágil Camilo ufa yo vi las discusiones en redes antes de que respondas sabes que ha habido mucha lo digo por ilustrar la controversia que hay ahora mismo en la comunidad de agilidad y en el mundo de la agilidad al respecto de los eventos ágiles y tal porque por no dejarte que te comas tú toda la toda la tostada ha habido mucha gente que ha dicho oye yo voy a un evento a hablar de agilidad y me ponen a bailar una jaca y yo digo yo no he venido aquí a esto y hay otra gente que dice es que tú no has entendido la agilidad porque si no estás bailando a la jaca con el grupo pues entonces no eres comunidad y no estás participando y no estás viendo y claro ahí es donde realmente mucha gente está preguntando qué está pasando con los entornos de agilidad ¿no? ¿cómo lo ves tú? yo a ver y de nuevo este es el podcast para hablar de calzón quitado como te dije ya estamos comenzando yo estoy un poco más de calzón quitado ahí lo llevas yo estoy un poco más del otro lado del lado de a mí no me cierra esto va a sonar muy fuerte no me cierra tanto en torno a braza de árboles sin embargo reconozco el valor de muchas cosas que han ido surgiendo en este tipo de movimientos y lo digo desde la posición de que yo mismo soy mi evento favorito de la agilidad es el AYLE Open Camp que si yo creo que es el evento más a braza de árboles que hay pero hay que encontrar digamos un buen balance entre las cosas que vivimos en este tipo de experiencias y lo que hablamos digamos de cómo ayudamos a las organizaciones en sus objetivos por medio de la agilidad digamos que yo creo que podemos disfrutar tanto de la jaca como de la agilidad con objetivos para mí lo importante es digamos no perdernos en ese espectro que es más o menos el problema que plantea la luz en el libro con las organizaciones verdes es como o me centro mucho en las personas pero me pierdo de los objetivos y hacia allá es a donde tenemos que evolucionar digamos como agilistas como vos mencionabas todo lo comunitario todo lo que tiene que ver con comunicación con colaboración es un medio para un fin y ese fin es estar conectado con los objetivos del negocio también estoy muy de acuerdo y creo que al final ilustra un poquito lo que venía a decir que no sé si lo he dejado suficientemente claro porque ahora parece que estoy criticando la jaca de la agilidad o la JAL Open Camp lo que estoy diciendo es que antes yo estaba pensando en los Scrum Gatherings que se hacían por ejemplo en 2013 esto no sé si fue en 2010 el de Amsterdam y dices oye pues en ese evento estaba Anseement y nos puso a todo en un momento dado hubo una tarde que se dijo juegos de agilidad y se hicieron 5, 6, 7 juegos y hicimos pues muchos que luego utilizamos en las formaciones porque luego además dices ah pues esto lo puedo utilizar en una formación para tal entonces desde el principio y luego hubo momentos en los que hubo discusiones profundas sobre hacia dónde tenía aquí las Gumballians y cosas así entonces yo creo que ha habido un momento en el que en el que el campo de juego era suficientemente grande para que ocupiéramos muchos pero suficientemente pequeño para que realmente ahí pues más o menos nos encontráramos ahora el campo se ha hecho tan gigantesco que realmente por ejemplo si tú coges el formato de la Jail Open Camp y te lo llevas a una conferencia en la que por ejemplo estás intentando apuntar a los directivos de empresas de un país para que entiendan hacia dónde va la agilidad y les metes el formato de la Jail Open Camp salen aterrorizados salían diciendo esto es un culto a mí me están intentando robar me están intentando lavar la cabeza y no quiero volver a hablar de agilidad nunca más en la vida ¿por qué? porque el público de la agilidad se ha hecho muchísimo más grande en un Scrum Gathering del 2010 ¿quién había? pues formadores y certificadores de agilidad es decir coaches Scrum Trainers y gente que nos dedicábamos a esto hoy en día en un evento de agilidad de repente te puedes encontrar desde un CTO hasta un director de marketing hasta una persona de ventas hasta gente que está en un colegio y claro ahí ya de repente intentar el formato intentar llevártelo a un extremo técnico o llevártelo a un extremo personas sea un evento de código o sea una Jail Open Camp típicamente hay un montón de gente a la que te vas a dejar fuera pero además te vas a dejar fuera muy fuera es decir hay gente que va a tener una reacción adversa a si esto es la agilidad pues entonces yo no entiendo nada entonces creo que deberíamos de ser más claros por eso decíamos antes que es la agilidad para ti un momento es que si la agilidad para uno es código y la agilidad para otro es baile es muy difícil que nos vayamos a poder entender nunca como comunidad o tenemos un espacio común y luego entendemos que están todos los espacios satélites o periféricos que son perfectamente válidos y que cada uno puede elegir oye pues si me voy más por la parte técnica me interesa un poco la de negocio oye yo me voy más por la parte técnica de vez en cuando me interesa también la parte personal oye yo soy 100% personas yo lo que quiero es hacer coaching intrapersonal o interpersonal y quiero hacer coactivo ontológico sistémico y entonces no me interesa la parte técnica y no me interesan los objetivos de negocio pues ahí tienes un espacio pero creo que esto se ha hecho tan grande que intentar que el coach systemicontológico coactivo y el programador full XP trunk development en el mismo evento buscando un contenido que a los dos les vaya que se miren los unos a los otros y digan esto es la agilidad uff que difícil hoy cada día lo veo más complicado si yo por sumarle un poquito a lo que vos mencionas creo que los agilistas más viejitos bueno y los nuevos también tenemos que bajarnos un poquito el ego y es como que siempre somos muy generalistas en la agilidad los consultores de la agilidad los agile coaches el título que digamos le pongamos y ese generalismo hace unos años puede ser que estuviera bien porque nuestros problemas eran más reducidas a escoger un framework para acompañar a un equipo y conocer sobre comunicación y con cambio digamos dentro de un equipo como hoy estamos en un mundo infinitamente más complejo como decíamos antes en el que tenemos muchas otras ramas y muchos otros caminos yo creo que el agile coach generalista debería tener esa tendencia a desaparecer y está bien que hayan agile coaches cada vez más especialistas entonces puede haber lugar para la agilidad técnica para la agilidad más desarrollada en negocio para la agilidad más desarrollada en HR por ejemplo y está bien porque es imposible y es un poco vivir también con demasiado ego creer que podemos ser especialistas en todo entonces yo sé de agile HR pero también sé de finanzas también sé de marketing también sé de lo técnico sé del negocio soy coach ontológico y bueno tendría que haber vivido unas 10 vidas para ser un experto en todo en todo lo que plantea la agilidad en donde se está moviendo entonces yo creo que está bien ir hacia lo especialista un poco también claro cuando yo empecé ya te digo hace 15 años yo acompañaba equipos y les decía oye no podemos tener un equipo de desarrolladores y un equipo de diseñadores y un equipo de testers vamos a trabajar todos juntos y como decían ¿cómo? pues yo les enseñaba ¿cómo no? y hablaba con un arquitecto y les decía no puedes tener una arquitectura totalmente definida pero la arquitectura tiene que ser emergente ¿cómo se hace una arquitectura emergente? y yo era capaz de decirle a ese arquitecto oye pues vamos a hacer hoy en día yo no me atrevo a hablar con un arquitecto es decir la arquitectura en todo este tiempo ha evolucionado muchísimo si yo no tuviera que hablar de monolitos versus microservicios me echó a llorar es como no sé no sabía explicarte si tendríamos que ir por un lado o por otro sé que existen una cosa llamada microservicios y sé que existe una cosa llamada dockers y contenedores y cosas así pues bueno pues sí porque te los vas encontrando pero claro yo ya no puedo a estas alturas de la película yo no puedo en conciencia más allá de una charlita de un par de horas acompañar a un equipo de arquitectos técnicos en cómo podemos ser más ágiles recuerdo que Rodrigo Corral decía yo puedo hablar una hora de cualquier tema y quedar como un experto puedo hablar cuatro horas y la gente diga bueno pues el chico tiene algunas nociones dice y si hablo dos días la gente dice no tiene ni idea de lo que está diciendo tú la puedo hablar una hora y quedar súper bien pero claro yo no puedo vender un proyecto si yo en un proyecto estoy viendo que hay una carencia muy importante técnica pues inmediatamente llamo a Carlos lee y le digo tío Carlos tengo un proyecto aquí de gente que necesita que alguien se meta con ellos a nivel código y a hacer las cosas bien hechas y oye pues lo hablamos y posiblemente pues alguna una colaboración o no o simplemente digo te estás equivocando de persona te dirijo a esta persona no tiene sentido hay mucha gente que lo coge todo yo te voy a hacer de todo pero bueno esto ha pasado en la consultoría de siempre y creo que poco a poco los mercados también van poniendo a las empresas y a los consultores en su sitio es decir todavía estamos en un momento en el que muchas empresas contratan también además ahora especialmente en el sector tecnológico como estamos con un déficit tremendo de talento y esto crece mucho más rápido de lo que se incorpora el talento al mercado pues como que nos vale cualquiera y ya le formaremos entonces se hacen muchas burradas se contrata gente o se promociona gente a líderes de equipo con perfiles muy bajitos a nivel personas a nivel colaboración a nivel tal pero es como ¿y qué vamos a hacer? es que si busco en el mercado a alguien que tenga un perfil de elite llámale coach ágil si quieres que es un término que cada día me gusta menos pero venga coach ágil o líder de equipo o tal y bueno pues recuerdo que hace unos años me llevaba las manos a la cabeza porque una empresa me decía mira es que estoy evaluando estos dos perfiles y este dice que tiene tres años de experiencia acompañando un equipo en temas de agilidad pero es que este de aquí está certificado yo le decía pero tú sabes lo que es un certificado de agilidad un certificado de agilidad yo conozco gatos que tienen un certificado de agilidad que el dueño se ha abierto la página de scrum.org que la ha dejado abierta y el gato ha pasado por encima del teclado y se ha sacado el certificado de scrum.org no me fastidies digo no o sea y digo el de scrum.org como podía decir bueno antes ahora creo que hay incluso un examen pero cuando yo hice el certified scrum master era ir a clase es decir si tú no te duermes en los dos días estás certificado porque ha sido un curso de certified scrum master de dos días por tanto ya tienes superpoderes de agilismo y eso solo por un lado por mencionar las empresas las certificaciones famosas bueno es que yo ya efectivamente el de mi certificación del scrum cola y del choco scrum efectivamente ostras si de esas es que no las voy a dignificar ni siquiera mencionándolas entonces bueno pues esto ha sido por un lado una a blessing in disguise como dicen a veces es una maldición o una bendición pues mira no lo sé porque por un lado el tema el certified scrum master básicamente que es el padre de toda esta tendencia el hijo bastardo de Ken Schwerber y Jeff Sutherland al final es el que ha popularizado scrum es decir la gente dice uy hay una certificación que tú pagas unos dólares y en dos días te dan una certificación y además una certificación que pone master claro esto fue una una triunfada a nivel marketing y esto nos ha ayudado mucho mal que nos pese a popularizar el concepto de agilidad al principio había mucha gente que pensaba que agilidad igual a scrum pero bueno eso luego lo hemos ido desmontando ahora bien pues ahora tenemos también el pecado de que la gente de las certificaciones piensa ah pues si es una certificación la puede hacer cualquiera y la puede hacer en dos días pues ahora me saco yo la mía y como el mercado no ha distinguido en gente que tiene un papel firmado aunque ese papel como decía un cómico español sea una etiqueta de anís del mono que es como si dice una etiqueta de aguardiente antioqueño tengo aquí una etiqueta de aguardiente antioqueño firmada ah pues nada bienvenido ya le ponemos aquí a gente a trabajar a sus órdenes ostras Pedrín pues si esto ha sido el gran desastre un poquito de la industria y también es lo que ha permitido que muchísima gente diga oye pues yo me meto por ahí bien o mal entonces yo creo que lo que tenemos es que sí podemos pasarnos mucho tiempo lamentándonos de esto o también podemos preguntarnos ¿y qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con toda esta horda de personas que al final han accedido a un puesto que dice Agile lo que sea y que de repente pues les faltan herramientas para hacer su trabajo pues como te decía antes oye estás haciendo un yoga acroyoga de sauna qué tal que ahora te enseño cómo puedes incorporar a esto una serie de cosas para que realmente lo lleves a una práctica espiritual y ahí donde tú decías que los agilistas vieja escuela no podemos ser generalistas y saber de todo obvio efectivamente aquí hay dos caminos que son la especialización ¿no? el decir oye pues eso se me ocurre pues un perfil como Carlos Ble lo he mencionado antes que es un tío que se ha especializado mucho a nivel técnico ¿no? y dices oye pues sabes que dice cuando quiero a alguien que quiera hacer un coaching a nivel técnico ¿en quién pienso? ya pues este tío o realmente volverte a los principios aquello del kokoro que dice tanto ahora Alistair Coburn el decir realmente el difuminar un poquito el decir mira yo no vengo a enseñarte a hacer historias de usuario no vengo a enseñarte a hacer backlogs no vengo a enseñarte a hacer diagramas de burnout no por favor Dios me libre o hacer o si el Kanban va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda es como de arriba a abajo como esto yo ya no te lo voy a explicar pero yo voy a enseñarte o voy a explicarte una serie de principios muy importantes de agilidad que puede parecer que son muy simples pero que realmente interiorizarlos y demostrarlos y llevarlos a la práctica puede ser muy complicado y ahí es donde yo creo que cuando uno ha visto ya mucho mucho mundo pues ese es el valor que intentamos transmitir me encanta lo que dices y le sumo que creo que nosotros tenemos una responsabilidad cuando digo nosotros hablo de toda la comunidad ágil que digamos tiene como esa conciencia de lo que implica la agilidad digamos más allá de los frameworks los marcos que es acompañar y concientizar a esas personas que están comenzando a recorrer el camino porque son tan novatos como fuimos nosotros hace 10 años y está bien que digamos busquemos espacios para compartir para reflexionar con esas personas muy bien ángel se nos está empezando a acabar el tiempo pero todavía tengo un par de preguntitas más para ti ha estado muy linda esta conversación y voy a ir por un camino porque mencionaste un par de cosas que me dispararon dos cosas muy interesantes la primera que te voy a preguntar es mencionaste rápidamente que no te gustaba el término del rol del ágil coach y quiero que le cuentes un poco a nuestra audiencia por qué mira la verdad yo creo que de esta entrevista salgo peleado con el universo pero ya me has dicho que vayamos a calzón voy a pelearme con los coaches a ver se nos critica mucho desde el mundo del coaching voy a decir formal e institucionalizado es decir el coaching reconocido por el instituto internacional de coaching es decir y ahí meto escuelas como coactivos sistémicos ontológicos es decir la gente que hace un coaching interpersonal y tal nos dicen que claro que es que los ágil coaches pues nos hemos metido ahí y hemos puesto coach y que es que nos estaban metiendo en su terreno y que realmente no sabemos de coaching y tal y un poco es verdad es decir creo que ha habido gente que ha interpretado ágil coach y se está dedicando a hacer como sesiones de medioterapia con la gente a la que están acompañando y creo que esto pues en algún caso puede ser una herramienta interesante pero creo que esencialmente tendríamos que entender que ni los líderes de equipo ni los gerentes de empresa ni los agilistas estamos para hacerle terapia a nadie que para eso hay gente que tiene su preparación y sus estudios y que es un campo efectivamente súper estricto ahora bien me hace mucha gracia que los coaches nos acusen a nosotros de apropiación del término coaching cuando ellos se apropiaron este término del coaching deportivo es decir originalmente la figura del coach es tenemos que pensar en el coach de fútbol americano de béisbol es decir es esa persona que es un entrenador entonces el entrenador si tiene a diferencia del coach autoridad sobre la gente a la que está entrenando un coach nunca puede tener autoridad sobre la gente a la que coachea en ninguna escuela seria de coaching te permiten tener una relación de poder entre el coach y el coach y esto es como no no y lo mismo en terapias y tal entonces un entrenador si tiene una autoridad si puede decir tú no juegas este domingo tú al banquillo y te sienta entonces esto es muy diferente a un coach y un coach de repente entrenador de fútbol americano de baloncesto de béisbol te dice todo el mundo a dar 20 vueltas al campo y la gente dirá ¿y por qué? porque digo yo que soy el coach y el que no me haga caso a chupar banquillo el domingo entonces fíjate qué diferencia respecto a la idea del coach y respecto al coach ontológico vamos a decir entonces yo creo que dentro de que podemos coger una serie de herramientas yo he estudiado coaching y a mí el estudio de coaching yo hice coactivo hice el programa de coaching coactivo el de liderazgo coactivo que es muy potente y ha habido muchas herramientas que me han transformado a mí que es la parte importante y que luego me han ayudado mucho también a transformar mi práctica y la manera de aproximarme a las personas pero yo no le he hecho coaching a ninguna de las personas a las que he acompañado después de estudiar coaching es decir ahí súper bien que incorporemos estas herramientas de comunicación de escucha de realmente de muchas cosas de manejar conflictos de conectar con las personas pero los agilistas debemos entender que no estamos ahí para hacerle coaching interpersonal a la gente ¿vale? y entonces claro pues coaching al final es una palabra que se ha con perdón prostituido mucho es decir realmente le hemos vaciado tanto de contenido que ya un coaching le decimos a cualquier cosa ¿no? recuerdo que un día esta historia la cuento mucho pero es que es verídica un día un cliente me dice vengo de hacer un coaching en Portugal digo ¿pero qué has hecho tu coaching o qué te han hecho? y me dice no, no he hecho yo he hecho yo un coaching y digo ah pero es coaching y de qué escuela eres ontológico sistémico coactivo y me dice no, no he estado haciendo un coaching de oracle de bases de datos digo no pero eso no es un coaching eso es una formación o has estado entrenando o acompañando o desarrollando a gente sobre cómo utilizar bases de datos pero claro si empezamos a hacer de coaching de bases de datos pues ya la palabra coaching no significa nada por eso el otro día decía también por ahí que cuando explico a qué la gente me dice ¿a qué te dedicas? digo bueno pues yo ayudo a las organizaciones a mejorar les ayudo a adoptar formas mejores de colaborar entre ellos ah entonces eres coach sí ya por no discutir mucho más es aquello de hijo mío ¿tú a qué te dedicas abuela? a cosas de ordenadores es como ¿cómo le explico ahora a la abuela a qué me estoy dedicando? mira a cosas de ordenadores a cosas de internet entonces sí deberíamos de llamarle de otra manera ¿no? es decir acompañamiento soporte de equipos agilista agilista de cabecera no sé muy bien la pregunta complicada en las reuniones familiares mi hijo ¿usted a qué se dedica? ¿cómo le explico lo que hace una jail coach a la familia? muy bien controversial lo que dijiste y creo que era el objetivo de la pregunta entonces está muy bien muchas gracias por la sinceridad y la apertura Ángel le sumo que además esto que mencionas de la apropiación y demás a mí me parece súper importante entender la ontología del lenguaje para saber de dónde vienen las palabras que usamos y en el término de la jail coach voy a dejar por aquí un artículo que escribimos en Clear donde explica bien claramente bueno coach significa esto viene acá es distinto a coach profesional a coach ontológico a coach neurolingüístico en el contexto de la jail coach significa esto como para no extenderme vamos a dejar aquí en los comentarios si entendemos que es un coaching de entrenador fantástico somos entrenadores en agilismo venimos aquí a ayudaros a entrenar a deciros cómo podéis entrenar mejor a observarte y a veces a un jugador en concreto decirle tienes que meter más velocidad en el juego y para eso te voy a recomendar estos ejercicios y a veces al equipo entero decir oye no puede ser que una persona tenga la pelota y los demás no estés mirando y estamos observando al equipo todo el tiempo desde la banda y estamos viendo cosas y estamos ayudando al equipo a decir cómo podéis jugar mejor al final son ellos los que juegan y no se trata de preguntarle a cada uno y hacerle ahí un proceso de terapia efectivamente Muy bien vamos con la última pregunta antes de cerrar y despedirnos Ángel y es que te quiero preguntar cómo ves el futuro vos cómo ves esta revolución ágil hacia el futuro Yo lo veo clarísimo a partir del año que viene todo el agile coaching lo va a hacer ChatGPT o sea estamos todos sin trabajo vamos a preguntar a ChatGPT ChatGPT y te va a preguntar ChatGPT ¿has hecho tu tarea de ayer? ¿has hecho tu tarea de hoy? ¿has tenido algún problema? Está bueno para un sketch Si alguien que está viendo esta entrevista lo hace por favor que nos lo mande que nos podemos reír muchísimo el ChatGPT de ahí pueden salir chistes muy buenos efectivamente Dame un poquito más de contexto de la pregunta cómo ves el futuro es como muy amplia Sí, sí me refiero en general a la agilidad han habido distintas olas a medida que han ido pasando los años estuvo esta ola de comenzar con la agilidad de equipos luego descubrimos esto de que estaba la agilidad a escala porque teníamos productos muy grandes y necesitábamos coordinar varios equipos ahora estamos con una ola distinta que es la agilidad más allá de TI habitando lugares que no había habitado antes hacia donde crees vos que se dirige digamos la agilidad en el futuro a eso me refería Pues mira el tema yo no sé si es porque últimamente estoy un poquito más desconectado del mundo de las tendencias es decir bastante tengo con mi trabajo y me he desconectado un poco de las conferencias y de tal me ocurre que cuando voy a conferencias últimamente cuando me invitan a dar alguna charla me quedo y veo alguna de las charlas y nos veo dando vueltas sobre conceptos que están ya muy trillados veo a gente hablando todavía de cosas que hace poco de repente pues una propuesta de no quiero decir nombres ni historias pero venga vamos a hablar de historias de usuario vamos a hablar de jobs to be done vamos a hablar de design thinking vamos a hablar y yo tenía como hace 10 años estábamos hablando de estas cosas como estamos todavía hablando de esto creo mi impresión es que el momento euforia que hubo sobre agilidad escala cuando de repente hubo un poquito seifiles tiran para arriba y empiezan a tirar de otros modelos que aparecieron y que al final pues uno se ha cogido un poquito de espacio otros no tanto pues creo que al final pues no insisto puede ser una percepción puramente personal de miopía de lo que yo veo no veo tanta tanto movimiento o tanta polémica como había antes de hecho yo lo que siento ahora mismo en el mundo de agilidad es un poquito de desencanto es decir creo que estamos en un momento muy relapsed veo un momento en el que la gente está cansada de la agilidad veo un momento en el que hay mucha gente que ha asociado agilidad con qué pereza de reuniones y qué pereza de ceremonias y qué pereza de rituales y qué pereza de school masters y de agile coaches y de consultores y de certificaciones y no sé cuánto y hay mucha gente que se ha como retirado de mira ya no quiero saber nada más de la agilidad hay mucho evento que históricamente era muy interesante y que ahora cuando vas lo que te encuentras son mucha gente pues intentando vender servicios y luego pues algunas empresas como muy mastodónticas todavía muy perdidas que van allí como por primera vez aproximándose a la agilidad que están llegando ahora como muy los últimos de la cola de la adopción y entonces como hay veces que me ha pasado hace poco que me aproximaba a alguna empresa y cuando yo veía donde estaban era como me tengo que volver a conceptos esta mesa está tan atrás se han quedado tan atrás que me tengo que volver a conceptos que explicaba en el año 2007 2008 2009 me da tanta pereza que he decidido decir mira prefiero derivarte porque es como yo ahora mismo no puedo empezar otra vez a explicaros que es una daily o sea y por qué hay que hacer una daily si estamos ahí todavía terrible entonces tengo un poquito esa sensación creo que hace unos años empezó a hablarse del concepto de agilidad empresarial business agility en distintos conceptos de la agilidad ya no como un método o como algo que hacen los equipos sino como una cualidad de la empresa y creo que ahí empezaron a salir pues portadas en medios potentes en revistas tipo The Economist y tal hablando de agilidad en la portada de revistas de negocio no ya de revistas así técnicas techies y lo que pasa es que creo que de repente en medio de todo eso pues cayó la pandemia y el confinamiento el tema del teletrabajo de los equipos híbridos y de las nuevas realidades de cómo organizar la empresa con gente en casa se ha convertido en un foco demasiado importante y ahí pues hemos perdido un poquito de vista agilidad o no agilidad lo que hemos querido es cómo mantenemos a las fuerzas de trabajo y cómo hacemos que la gente colabore en esta nueva realidad híbrida remota presencial y creo que quizá tímidamente ahora se vuelve a estar hablando de agilidad como una característica de la empresa completa ¿no? cómo hacemos para que la empresa realmente sea ágil pasa es que ya creo que se da por hecho que los equipos deben de trabajar de formas ágiles ¿no? es decir yo creo que ahora mismo todavía volvemos a lo mismo si a mí una empresa me llama para que intente convencer a la empresa de que deberían de mirarse esto de la agilidad como yo ya no estoy interesado en eso ¿no? es como deberíamos de informatizar nuestra contabilidad es como no voy a venir a explicaros esto o si no si todavía me lleváis la contabilidad en papel es como lo siento mucho pero no me interesa venir a esta guerra ¿no? y a lo mejor son los que más ayuda creo que todo el mundo entiende que la contabilidad tiene que estar informatizada y creo que todo el mundo más o menos entiende que las empresas tienen que contar con un nivel de agilidad que tienen que responder y más con la que nos han caído los mercados a través de la pandemia el confinamiento etcétera la resiliencia la capacidad de adaptación el reinventarnos la creatividad la innovación y más ahora eso con un entorno con una guerra por el talento con la introducción de tecnologías tremendamente disruptivas porque es verdad que hemos tenido dos o tres medio FATs que veremos a ver dónde quedan ¿no? de oye el blockchain oye el metaverso pero de repente las inteligencias artificiales sí están entrando a un nivel de oye ¿cómo integramos esto? ¿cómo integramos esto ya? ¿y cómo integramos esto en distintas partes? yo ya las estoy utilizando en parte de mi trabajo y voy a dejar ahí no voy a dar muchas más pistas no voy a dar muchas pistas pero este podcast tiene cosas con inteligencia artificial no digo mucho más fantástico yo estoy diseñando ejercicios escenarios le digo al chico imaginando una empresa tal y me dedico a hablar con CharGPT y voy sacando ideas de cómo podía hacer un escenario para una simulación para un caso de negocio y cosas así entonces fíjate dónde estamos y entonces el futuro de la agilidad pues yo creo que hay una parte que es agilidad empresarial y creo que la parte personal es demasiado potente como para que realmente desaparezca lo que sí puede ocurrir es que llegue un momento en el que ya no la llamemos agilidad que realmente pues se empiece a entrar bajo el paraguas de otro tipo de denominaciones llámalo organizaciones líquidas llámalo management 3.0 liderazgo 3.0 llámalo no lo sé llámalo otra cosa pero realmente sí empezar a hablar de oye las organizaciones para realmente adaptarnos a la realidad del siglo XXI y del mundo en el que vivimos y de la complejidad en la que vivimos tenemos que abrazar la complejidad y tenemos que pensar en estas organizaciones complejas adaptativas en la mejora continua etcétera entonces no lo sé ha habido momentos en las que conforme voy cumpliendo años hay una de las cosas que digo mucho que es echo de menos aquella época de mi vida en la que lo tenía todo clarísimo conforme más años voy cumpliendo menos claras tengo las cosas y más pienso que gris es el color de la verdad que las cosas no son ni blancas ni negras entonces lo que sí tengo es esa sensación un poco de descontento con la agilidad de que agilidad se está volviendo una mala palabra uff los agilistas que antes éramos los salvadores y ahora es como qué pereza tan grande y yo creo que eso deberíamos intentar remontarlo creo que todavía es remontable y desde luego efectivamente en esas empresas que como decíamos al principio se han quedado en la superficie de métodos y herramientas realmente profundizar en los principios y realmente profundizar en la agilidad como una característica de la organización como un todo Ángel muchas gracias por compartir tus puntos de vista por ser tan sincero el día de hoy y por compartir la revolución ágil cuéntanos en dónde te podemos encontrar pues últimamente donde voy contando un poquito las cosas que voy publicando y haciendo es en Linkedin que no es el sitio más adecuado porque luego las cosas desaparecen muy rápido en Linkedin y es difícil encontrarlas quizá yo también tengo que aprender a ser un poquito más pesado pero bueno tengo mi twitter ángel-m pero ahí realmente lo que comparto son chorradas pero hay un twitter de Imprumen21 que no está tan alimentado pero ahí salen convocatorias de cursos cosas que vamos publicando etcétera a principios de este año por ejemplo publicamos una guía gratuita por completo está en internet si no la encontráis en la página de facebook de Imprumen21 en el twitter de Imprumen21 o en mi linkedin o en el linkedin de Imprumen21 está el enlace a una guía de OKRs que hemos publicado ahora publicaremos la versión en inglés pero por ahora está en castellano y son unas 50 páginas es un documento denso pero es un documento muy práctico y muy llevado a preguntas y respuestas sobre nuestra experiencia implementando OKRs insisto totalmente gratuito no hay que dar correo electrónico no hay que registrar una newsletter nada de nada simplemente clicar y bajar entonces bueno pues ahí en linkedin sobre todo vamos publicando de vez en cuando pues tanto los cursos que vamos haciendo convocatorias como algunas cosillas que vamos publicando y bueno pues eso sería un poquito la forma de estar al corriente bueno muy bien maravilloso de nuevo Ángel muchas muchas gracias por haber compartido en este espacio y muchas gracias a todas las personas que todavía siguen viéndonos después de una hora larguita de mucha conversación esto es La Revolución Ágil y nos vemos en un próximo episodio chao hasta la próxima